Es de Virtus Cree, es de Virtus Cree, es de Virtus Cree Bienvenidos al canal de Homeless Terror Aquí seguimos, en Doom Nos dirigimos a la fundición La fundición de, no sé, de uranio, de acero, de lo que sea Vale, tenemos el satélite otra vez operativo Se revela el origen y la escala completa del ataque Olivia Pierce, la científica jefe del proyecto Lázaro Reconvertida en líder de la secta Activó una onda infernal y liberó cientos de demonios de sus celdas de contención En los laboratorios Lázaro La devastación subsiguiente ha dejado las instalaciones al borde de la destrucción más completa Pues los reactores de la fundición están a punto de sufrir una fusión del núcleo Samuel Hayden, superviviente y director de la instalación de Marte Te ha ofrecido su ayuda Pero no la necesitas, solo necesitas munición Y una forma de detener la fusión antes de que destruya la base No se va a fusionar el núcleo Entre una ráfaga y otra Pues sí, 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 a la que tenga uno o varios puntos disponibles Los mejoro Tras ejecutar más diagnósticos en el traje depredor activo Parece que puedo hacer que tu arsenal mejore más rápido Si mido tu efectividad en combate He añadido un rastreador al monitor de tu casco La instalación no te permitirá acceder a la sala de turbinas A menos que el nivel de amenaza demoníaca de la fundición baje No se pueden desacitar nuestros sistemas de seguridad Vale Hay que bajar el nivel de amenaza demoníaca De este bonito lugar Oh, shit Me he caído A ver, tengo varios objetivos A 25 metros Esto está aquí dentro Hacia allí Y hacia allí Oh, bien Robote campo Perfecto Vale La mira táctica Ahora sí que con esto Podemos hacer unos buenos Headshots Oh, yes Oh, yes Códice Endorno Fundición Lo que no me cuadra mucho de una fundición Es la relación que hay con La fusión de un núcleo o algo Para esto sirve El rifle de asalto Mua Están hostiando entre ellos Están hostiando entre ellos Acceso No ¿Dónde te lo llevas? Monstruaco Está allí Mierda Oh, bien Otro pendrive Rodríguez Mierda Los Están hostiando entre ellos Ahora sí. Acceso concedido. Fuga de gas, detenida. Vale. Esto es lo que tenemos. Pues eso es lo que hay que hacer, bajar el nivel de amenaza demoníaca. Asolador Infernal. Este tiene el láser. Pero les pasa lo mismo que a todos. Son vulnerables a mi escopeta. Amenaza demoníaca reducida en un 25%. Todos perecen bajo mi escopeta. Vale, un núcleo de 4. Les digo. Anteriormente dije que los coleccionables deben saber más o menos dónde están. Pero no, el propio mapa ya te lo indica. Así que a veces es un poco confuso acceder a determinadas zonas. Suelen ser zonas secretas, elevadas o soterradas respecto al nivel en el que te encuentras. Pero prácticamente te dice siempre dónde están todos los ítems. Muere. Fisioterapia tío de dupla. Voy a ir. Uh what? Oh! Oh! Oh no! Oh! Oh! Oh, oh! Oh! Toma ya Pase amarillo Good job Good boy ¿Y aquí? ¿Qué tenemos aquí? Pues un muñeco Oh Dios, el grandote Esto hay que vencerlo rápido Porque pega unos leñazos Bien Caballero del infierno Es bastante durillo Este por tamaño y características ya no es un No es un transformado Sino que este es Un auténtico demonio del infierno Ahí está Ni escudo ni láser sin bollas El pase amarillo arriba Ahí va Bidón Y joder Y joder de esto Pero tú También Nada Cervicales Bidones Mierda Tengo gas Para el radar La parte superior me indica que el pase amarillo es para arriba Pero ahora recuerdo Ah, exacto Esto Energía 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 Pura Power Esta vez La armadura Vamos a ir equilibrando Un poco todo Me acuerdo de otra cosa Me acuerdo que aquí hay un secreto Escondido Al darle a la Palanca Alguno más me he dejado por el camino Pero este Me venía ahora de paso Y he aquí Classic Doom Scenario Con esto Desbloqueamos los mapas clásicos Y luego los podemos rejugar Sí, esto era el Doom antes Pero con monstruos actuales Me voy a perder Espero que no ¿Por dónde? Bueno, he visto esta Menudo cambio Menudo cambio Vale, el pase amarillo Arriba Shit Cabrón Como he dicho Este hay que Esperar su envite Y esquimarlo Todo que se pueda Ahí Así lo vas a ver mejor Punto de mejora de armas Bien Dos Nada más y nada menos Quiero la escopeta Quiero mejorarlo al máximo Solo Nah Necesito hasta tres Me voy a esperar Bien Bien, bien Rifle de plasma Mejorando arsenal Fusil de plasma Concéntrate Y entrega No Me he equivocado de botón Pues sí Con el selector de armas Ahora tenemos fusil de plasma Ni más ni menos ¿Y qué hay? Recuerda El consejo ciego siempre Ah, vale, sí Otro registro Personal de la OAC El señor Samuel Hayden ¿Quién es Samuel Hayden? Exactamente El que nos ha estado hablando El director de la OAC Pero Exactamente ¿Quién es? No me voy a entretener en todo Pero en lo esencial Pues está bien Conocer un poco más Samuel Hayden Era un millonario Su máster en física teórica De la Universidad de Oxford Nuestró un talento prodigioso Bla, bla, bla En termodinámica La teoría electromagnética Y la física nuclear Por su apabollante intelecto Fue un reclamo para la OAC Que lo reclutó poco tiempo después De que fuera nombrado Director General del Consejo Científico O lo que sea Vale, durante la construcción De la Torre Archen Según la OAC Le fue diagnosticado Un tumor cerebral inoperable En fase 4 Entonces ¿Qué hizo? Se construyó un robot Y se transfirió a la mente Lo habitual Concentra Y entra No pares de moverte No puede pasar Y aquí ¿Qué tenemos? Otro monigote Vale, va a tocar limpiar Otro nido sangriento ¡Bidones! La garantización del tiempo Cuando estás seleccionando armas Está muy lograda En el audio Tiene tiempo de pensar ¡Cou hören! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! El mapa, sus monstruos, sus demonios y sus historias. Pero no juega mucha gente. Aunque realmente es divertido. El multiplayer puede ser un mega demonio. Pase azul. Fucking plastic. Aquí había un escudo, man. Estoy bien de escudo. Y ahora ya tengo el pase azul disponible. Aquí te voy a cerrar. Y aquí también. Porque me apetece. Jessica de recursos humanos me va a ayudar, vale. Esto era... Vale, esto era fuera. Venga, Lido. A revestar. ¡Se viene a por mí! Jessica de recursos humanos me va a ayudar. Granada, comerosla a todos. ¡Oh, mierda! ¡Hostia va! ¡Adiós! ¡Cabrón! Me queda un nido sangriento. ¿Quién va ahí? ¿Quién he visto ahí? Ahí ya ha estado. Debo ir... Paraba. Quizá. Sí. Ahí abajo hay uno... No, pero no voy a saltar por aquí. No, vaya a ser que me espiche. Creo que lo he dicho antes, pero no entiendo la relación entre una fundición. Parece de metales pesados. Con la fusión de un núcleo. De energía nuclear. No sé. Jódice. Jódice. Y gente. Hostia. Vamos a hacer peña aquí. Jódice. 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 ¿Por dónde? ¿Por aquí he entrado o no? No. Bueno, ya voy bien. ¡Muere! Pues... ¡A lío! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Más disparos! ¿Hacia dónde? Hacia arriba Ahora ya puedo pasar a la sala de turbinas Debo... Hay un escudo ahí, pero no me hace falta No sé si voy a llegar, ¿eh? De justo Bien Atención Temperatura del núcleo niveles críticos Vale De acuerdo Ya estáis aquí Dondo por culo ¡Gracias! 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 Con esto se frena bastante Se acaba la munición No Que no me acorrale Estos jodidos Cuando tiran las pulleteras bolas Tienen una puntería Saben donde voy a ir Donde voy a caer Claro no disparan donde estoy Disparan donde estaré No parece moverte amigo No parece moverte Hostia mierda Dos grandotes Huye Huye por lo que más quieras Bien Cuidado la sierra mecánica Te cerraba toda la cabeza Me voy a quedar sin munición Y esto puede ser un problema Porque la pistola No me sirve de nada Adiós ¿No queda uno? ¿Por qué da este? Ala Adiós cabeza Si Shit yeah Más puntos de mi cuerpo Perfecto ¿Me puedo largar? Se ha activado una sala de control principal Por aquí cerca Podría ser Olivia Por aquí cerca Se hay más específico O sea tengo ficha Y tengo puntos Dos puntos Y una ficha Dos fichas pretor Al loro Resistencia ambiental Escaneo de zona Sistema de equipo Destreza Afecta la velocidad De algunas acciones Sí, rapidez Rapidez Ya está Vale Vamos a ver Si encontramos a Olivia Olivia Que fea eres Autorización Olivia 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 Alfa 402 Me ha bloqueado Doctor Hayden Oh Reacciona Vega ¿Pueda la energía Desviada Autorización Está intentando abrir el portal Entre nuestro mundo Y el de ellos El rojo es peligro, ¿eh? Olivia No podrías haberlo salvado De todos modos Ya te pillaré Hostia, ¿no se ven? Detén la fusión Completada Ya está, ¿no? Olivia Es la única Que puede controlar El sistema Tendremos que desactivar La torre Argent Manualmente Desde la superficie No ha hackeado Es un Ransom Ware Ramón Ware Y hasta aquí el capítulo de hoy Mañana más ¡Gracias! 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 Gracias.